La Unidad de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar te ofrece la oportunidad de cursar una de sus carreras y especialidades a nivel superior dentro del ámbito marítimo pesquero. Decídete ahora, elige una opción diferente. Informes en Dr. Jiménez 47 o directamente en uno de los cuatro ICMAR del país. El mar es fuente de vida y progreso, brindémosle nuestro mejor esfuerzo. Secretaría de Educación Pública.